Música Lugares únicos en el mundo hay muchísimos, pero a veces hay unos que vale la pena conocer sobre todo porque llevan, imagínense, más de 31 años de fundado, que es en el que me encuentro ahorita. Es un restaurante que tiene por nombre Casa Blanca. ¿Sabe dónde es, don Pancho? Soy de Jalisco. ¡Qué obole! Afamado por entron. ¿Qué hay que hacer? ¿Esto? Yo le voy para adelante. A ver, ok. Yo estoy muy familiarizado con este rodillo porque mi señora me da con este. Cada vez que llego a Briago. La verdad que te agradezco mucho, esmalito. Y tú eres un taquero, ¿y qué crees? Pues yo taquero mucho, carnal. No, nada más, vamos con una buena torta, ¿sí o no? Tortas hay muchísimas, pero solo una que pesa mucho más de un kilo. El reto es aquí de la casa, comérsela a uno en menos de 15 minutos. Si te la comes, ¿qué pasa? Es gratis. Mi Harvey. Mi Rafita, ¿cómo estás? Oye, que tienes novedades increíbles. Una de camarón que te va a encantar. Y que está muy sabrosita. ¿Cuánto tiempo lleva la hija de los apaches? Bueno, el lugar ya tiene casi 70 años. Muéstrame esta salsita. Bueno, mira. ¿Qué es esto? Esta es la salsita infiernillo. Salsita infiernillo. Infiernillo la llamamos. Yo me voy a ir, yo creo. A la una, a las dos, a las tres. Coco rococo. Paloma. Agarro la masa así. Traigo las manos limpias, se me las va a ver ayer. Es un gualache estilo Picasso, Salvador Dalí. Tengo mi refrigerador de crudos. ¿Refrigerador de crudos? Déjame, me meto, mi hermano. Es un arte hacer bebidas, ¿no? Sí. Porque todo el mundo cree que servir es la masa, pero no. No, no, no. Hay bartenders y ahí sirve copas. Hay destaparrafrescos, ¿no? Hay destapachescos también, claro. ¿Cómo? Qué bárbaro. Aquí en Apolarno nada más está la mejor birria, también está el mejor mariachi. Sí, señor. Sí, señor. Y si usted quiere vivir las cosas que nosotros vivimos aquí en Sabrosito, no se puede perder el programa porque ya sabe que en algún momento podemos aparecer en su ciudad, en su país, en su pueblo, porque siempre estamos buscando lo más sabrosito del mundo. Ahí vámonos, vámonos, ahí voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!